¿Qué tal, Ben Sikir? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a liberar el video un poquito antes porque tenemos cosas que hacer. Pero bueno, ya vieron el comportamiento, estuvo muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis técnico de AMC y del mercado, cómo nos fue en general con la acción y con los principales indicadores. Vamos a hablar de qué se espera para la semana que entra. Vamos a hablar un poquito de Short Interest, que se manejó, cómo cerramos. Vamos a hablar un poquito de cripto, ¿sale? Vamos a hablar sobre las nuevas inversiones que hay en AMC, muy positivas, muy bullish. Ahorita las van a ver. Vamos a hablar sobre Melvin Capital y cómo le está yendo. Y vamos a ver, por último, un vistazo de general del mercado. Y ahí me platicarán si compraron el DIP o no, ¿sale? Recuerden, antes de empezar, que nada es consejo financiero porque no soy el asesor financiero. Solamente un Medscape que ama la acción, ama la comunidad y ama el mercado justo. Un mercado parejo para todos, ¿sale? Bueno, entonces vamos a ver con AMC. Aquí lo tenemos. AMC terminó el día con una subida del 3.7%. Muy buena. Justo arribita del 1501. Perfecto. Acá vamos a meter contratos en Money, casi 7,000 contratos. Aquí los pueden ver. Todos estos de aquí. 6,921. O sea, casi 7,000. Se metieron en Money. Están empujando muy fuerte al final. Aquí pueden ver, en esta. Aquí pueden ver. Bueno, mejor esta más. Esta. Este, como al final. Aquí no. Aquí es el After Hours. Ok. Aquí pueden ver como al final tuvimos una buena rachita, una buena subida. Desde faltando los últimos 6 minutos. Y vean el volumen, ¿sale? El volumen estuvo aquí, ¿sale? Alrededor de los, ¿qué les gusta? Este, 60,000. Más o menos unos, unos 70,000 promedio, ¿no? Este, por minuto. Son barras de minuto. Y aquí al final, pues ya se vinieron las barras de 260, 177, 210, y la última, el último minuto, 325,000. Entonces aquí pudieron ver cómo se le metieron pesado, tanto ellos como nosotros. Pero bueno, nos vamos a esta vez empujarlos arriba de los 15, como queríamos. Yo quería arriba de los 16. ¿Por qué? Porque ahí teníamos 11,000 contratos, casi el doble que acá. Este, pero bueno, no se pudo. 7,000 contratos son muy buenos, me los quedo. ¿Dónde firmo? Este, me gustó lo que pasó. Y, bueno, a GME también no le fue nada mal. Sale, aquí pueden ver también su empujón, que tuvo desde la, en la Power Hour. Aquí, desde la 1,25, llegó de los 92,42, subió casi a los 97,98. Para cerrar en 97,91, que si vamos al mercado de opciones, pues metió todas estas opciones. Me faltaban estas, pero no eran muchas. Realmente en 98, 99, no había muchas. Yo aquí quería ir por los 100. Era lo que a mí me interesaba, porque había 1,500 contratos. Entonces, sí, son menos que AMC, pero recuerden, pues que se mueve menos a GME que AMC. Y aparte la acción es más cara, ¿no? Entonces, bueno, no se pudo, pero bueno, está bien. Como les digo, estábamos acá en 94. 93, 94, o sea, realmente le metimos como 600 contratos. Entonces, también estuvo bueno ahí el empuje. Me gustó, me lo quedo. Y, pues, vamos bien, ¿no? Aquí pueden ver, si vamos a la gráfica. Aquí pueden ver, AMC, que estamos ahorita a punto, digo, esperamos romper, ahora sí, romper y consolidar el canal bajista que se formó desde principios de año, ¿no? Literal. De hecho, este canal se pudiera rastrear prácticamente hasta acá. ¿Sale? Ahí se puede rastrear. Es un canal que se ha venido formando. Y, bueno, aquí lo estamos a punto de romper junto con este soporte de resistencia que se formó muy fuerte en los 1570. Entonces, aquí vamos, tuvimos un robote que llegamos hasta los 1370. Entonces, realmente tuvimos un robote de 1370 al punto más alto que fue este 1511. Ahora no, casi un 10%, punto, punto. Estuvo muy bien. Espero para la semana que entra romper primero este canal. Acuérdense cómo me gusta ver las gráficas. Entonces, rompemos el canal, estamos aquí en la zona, consolidamos, bajamos para, perdón, para confirmar la ruptura y rebotamos en la línea ahora de soporte. ¿Sale? Y después de aquí podemos rebotar. Y así la semana que entra, ya sea el lunes o martes, romper estos 1570 que nos han costado algo de trabajo. Y, bueno, de ahí irnos, por favor, a los 18, tal vez. Pero ahora sí, no tener esas subidas rápidas como esta que subió rápido y bajó. Porque es lo que pasa, cuando subes rápido, sin un soporte, sin consolidar, como se le llama, ¿sale? Pues eso pasa, subes y bajas. Realmente no hay un soporte. No construyes soporte, no construyes, no rompes resistencia, nomás subes a lo loco, pues vas a bajar igual, a lo loco. Entonces, es lo que quiero ver. Subidas como esa, poco a poco, poco a poco, aquí subimos. Subir, bajar, tocar la nueva resistencia del canal, el nuevo soporte, perdón, y luego ya regresar, ¿sale? Entonces, es lo que quiero ver para la semana que entra, en esta barra, para luego ir por los 18, paulatinamente. Y luego, aquí pueden ver, en la gráfica de 2H, el RSI, pues está muy bien, está bajo los 50, es un número perfecto. ¿Sale? Aquí pueden ver, en el 2H, tuvimos un Golden Cross, justo aquí, para el cierre del día. También es muy, muy positivo para nosotros. Y aquí también pueden ver, el CCI. No, espérate. Ok, aquí. Si aquí cambiamos, a la gráfica diaria, pueden ver cómo está. Vean nada más, aquí, aquí tienen, ¿no? Seguimos con el RSI de Risa en 20, o sea, números bajos. Aquí tuvimos una pequeña subida el día de hoy, ciertamente. Subimos de 17, 70, 80, a 21, 20, por ahí, ¿no? Entonces, realmente es una subida, pero seguimos en números, o sea, realmente bajísimos, ¿sale? Perdón. Seguimos en números muy bajos, no estamos ni siquiera en los 30. Entonces, realmente esto me dice que esto tiene mucho, todavía mucho que rebotar, mucho que subir. Aquí pueden ver el histograma, claramente se ve la baja, está decayendo, poco a poco subió, aquí tuvo su pico, aquí estuvo emparejando, y aquí otra vez va para abajo. Entonces, esta tendencia que tenemos ahorita en la gráfica diaria, nos dice que para la semana que entra se va a juntar la baja del histograma, con la ruptura del canal bajista, con la ruptura de la resistencia que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, realmente todo se va a juntar por este día. Si llevamos las barras, va a ser como por ahí del jueves, ¿sale? Por ahí del jueves se va a juntar todo esto, y espero que tengamos un Golden Cross en el daily, ¿sale? Y aquí pueden ver, aquí también pueden ver, pues el RSI bajísimo, ¿sale? El CCI es menos 118, o sea, realmente está de risa, perdón. Y bueno, pues aquí no queda otra que esperar. Aquí también pueden ver cómo el histograma está bajando, ¿sale? Entonces realmente, pues se ve muy bien, la verdad es que se ve muy, muy bien. Bien, ahorita rebotamos justo, pueden ver, hemos estado trabajando en la banda baja de Bollinger, entonces realmente, pues todo se ve muy, muy positivo, la verdad. Y ahorita que vean el resto de la presentación, pues van a entender por qué, o a qué me refiero, ¿no? Bueno, es lo que tengo para AMC. Para la parte del mercado, pues es igual, ¿no? Aquí pueden ver, estas son las gráficas diarias de las CUS, del SPY, y del IWM, nos fue muy bien, el SPY subió el 2.4%, 2.5% prácticamente. Las CUS subieron 3.14%, o sea, realmente subió un 3% para el Nasdaq, es una monstruosidad, ¿no? El Russell 2000 subió el 1.95%, casi 2%, hermoso, hermoso. Y saben que lo que más me gusta, nada más que, que vea el SPY, o vea las CUS, o vea el IWM, subir, me gusta ver al BITS bajar. Vean el índice del miedo, vean nada más, qué chulada. De estar en 32, prácticamente acá, 32.30, se fue a 27, o sea, perdió un 10%, y si vamos a un punto a punto, de un 32 a un BITS, está hablando casi un 16%, ¿sale? Realmente está hermoso esto, me encantó ver esta caída del BITS. ¿Por qué? Porque eso nos habla de que, les dije yo ayer, ¿se acuerdan que les dije? Si no, vean el video de ayer, por favor. Les dije, aquí lo tengo. Es que, me da gusto, cuando ese tipo de cosas nos salen bien, porque realmente es muy importante. Les dije, esta subida de Apple, ¿sale? que les platiqué, es esta, o sea, cómo rompió totalmente todas las expectativas que había del trimestral, pues vean nada más, pasó de 159 a 170, o sea, subió realmente 11 dólares para una acción del tamaño de Apple, subir eso casi un 8%, realmente un 9%, es una monstruosidad, ¿sale? Aquí pueden ver esta vela de volumen, o sea, aquí vean, volumen bajo, 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 y para el cierre se fue para arriba, y se fue para arriba, entonces, una subida del precio de la acción con una subida en el volumen, ¿saben a qué significa? es super bullish, ¿sale? ¿Por qué? Porque es capital entrando, está capital regresando, ¿sale? Toda esa gente que les dije que sacó su dinero del mercado, que fueron muchos los que corrieron porque no sabían qué onda con Jerome, bueno, estas subidas, estas velotas que van subiendo, una, dos, tres, cuatro velas seguidas a la alza, acompañada de una alza en el precio, realmente me dicen que está regresando la confianza al mercado. Vean esta vela de las... Vean, o sea, esa vela en el daily, pues realmente estaba muy, muy, muy positiva. Si yo aquí le doy, y me espero de cinco o diez segundos, está lentísimo esta porquería, pero... Aquí pueden ver la vela diaria de las Qs, ¿sale? Totalmente positiva, bullish. No alcanza a entrar en el concepto de martillo, o un reversal martillo, porque no tenemos ni siquiera los cuervos y no tenemos ni siquiera, pues el doble del tamaño del cuerpo del martillo con la sombra y etcétera, ¿no? O sea, varios requisitos que se ocupan, que se necesitan, perdón, porque soy de Guadalajara, decimos ocupan, que se necesitan para catalogarlo como un reversal, como un martillo, pero es una buena vela, es una vela positiva, es una vela que nos indica que aquí hubo una pelea, llegaron los osos, estuvieron empujando, y luego llegaron los toros y empujaron más fuerte, y cerramos muy, muy bien, ¿sale? Entonces realmente esto es muy positivo para el mercado. El Nasdaq subía al 3.14%, realmente es súper, súper bullish, igual el SPY, lo mismo, la vela prácticamente es la misma, la puedo copiar y pegar de un lado para otro. Tuvimos una subida del 2.5% aquí y también no entra en el concepto de vela, de un martillo, perdón, porque, bueno, no tiene los requisitos, ni días anteriores, ni el día propio, pero espero que el lunes se confirme este reversal con una buena subida, cerrar arriba de este punto del 4.41, lo que yo quiero ver, y cerrar arriba del 3.51, y aquí el IWM sí entraría más como un martillo, tal vez, pero también le falta un poquito de, le falta un día más a los cuervos, al anterior rojo, le falta tener menos cuerpo y más sombra, pero bueno, espero que el lunes se consolide, terminar también el lunes arriba de los 195, ¿sale? Con eso me daría, por bien servido, incluso un doji, tomaría un doji, este, como una señal de reversal, sabe que estaba muy preocupado por el mercado, pero, este, estoy ahorita positivo, estoy ahorita pensando que ya tocamos fondo, ¿sale? Vean esto, bueno, el mercado, pues aquí lo pueden ver, verde, ¿no? Hasta, verde chillante, verde limón, no sé, este, ¿cómo se llama ese pinche verde? porque yo soy como las teles viejas, soy monocromático, veo, este, y seis colores, pero yo lo veo como verde, verde macizo, ¿no? Vean aquí el SPY, ¿sale? Esta es la gráfica diaria del SPY, primero, antes de alejarme, pues vean qué bonitos ha estado cayendo desde su piso que tuvo acá, barcó dio, pero aquí va subiendo, ¿sale? ¿sale? Bajos más altos, altos más altos, entonces, espérame, vamos bien, pero bueno, quiero que vean aquí, más bien, la gráfica, la imagen completa, ¿no? Quiero creer que ahorita nosotros ya estamos en el fondo, estamos, por ejemplo, en este punto, ¿sale? Cuando fue, aquí, en la caída de octubre del 20, aquí pueden ver cómo cayó de 3.55 a 3.20, un 10%, quiero creer que ya estamos aquí, ya estamos en el punto bajo, en donde estamos tocando la nueva, el nuevo canal bajista que se formó, y vamos aquí ya a salir de este canal bajista, y vamos a regresar al canal alcista en el que estábamos, ¿sale? Entonces, no es seguro, digo, para ahí apenas va una vela, una vela no hace tendencia, ni para bien, ni para mal, pero, es lo que les quiero compartir, que podemos estar aquí abajo, ya en el fondo de la caída, y ya tal vez empezar a vislumbrar, a tener la esperanza de que con lo bien que ha ido a las tecnológicas, que fue Microsoft, Intel, Tesla, Apple, todas las están rompiendo, realmente está yendo muy bien, si no fue a por el, sin comentario, el PIB de Jerome, realmente hoy te estuviéramos, acá ya de regreso, esto que ven aquí es Jerome, estas barras, se llaman Jerome, rojo, profundo, constante, le vamos a llamar la barra Jerome, estas barras son Jerome, entonces, quiero creer que ya, estamos contrarrestando un poquito, el pesimismo, o el hawkish de la FED, que tiene ahorita Jerome, con, este, un buen comportamiento, de las tecnológicas, que, siempre o comúnmente, nos van a sacar adelante, y, bueno, es lo que estamos ahorita esperando, aquí viene el SPY, en la excusa, es una gráfica prácticamente igual, aquí se formó el canal, sale, aquí también, espero que, este ya fue el fondo, aquí rebotamos, doble fondo, se pudiera decir aquí, aquí hubo buen volumen, pero, aquí vean nada más, ese volumen, sale, aquí espero otra vez regresar, rebotar y regresar, y, en el IWM, que también nos ha ido la fregada, también estamos formando, otro patrón diferente, y también, con una caída, rompimos, los 195, que eran, eran un, 197, eran una fuerte, este, soporte, y ahora, bueno, estamos aquí, barcodeando, en esta zona, entonces, quiero ahorita regresar, mantener aquí arriba, consolidar, y luego regresar, acá arriba, sale, vamos a ver cómo nos va, la semana que entra, y pueden ver el mercado global, pues, refresco, estoy ya, es viejo, pueden ver, el Standard & Poor's, el Nasdaq, el Dow Jones, todo positivo, este, hasta México, acabó positivo, Chile, rojo, toda Europa, rojo, y la mayor parte de Asia, ¿vale? Entonces, bueno, los bonos de, 10 años también, esperen, ya, porque los bonos de 10 años, también tuvieron una, pequeña caída, ahí la pueden ver, sale, el bono de 2 años, pues también, una pequeña caída, esto contribuye al aplanamiento, aquí pueden ver la gráfica del aplanamiento de la curva, de 2 y 10 años, pues vean nada más, ya les dije que esto, cuando lleguemos a cero, es game over, recesión, ¿vale? Estamos aquí en punto 8, bien, el 24, a principios de semana, y vean, ahorita estamos en punto 60, no 65, no 69, punto 60, realmente, pues es malo, es malo, vigilen este dato, amigos, no pueden, como les dije ayer, no pueden nada más fijarse en el precio de una acción, de su portafolio, si tienen en su portafolio, más, más que AMC, como yo, entonces, si tienen que ver todo esto, porque, si tuvieran puro AMC, les diría, ojalá esta madre llegue a cero, y vámonos, ¿no? Pero no, no es el punto, el mercado es grande, el mercado, del mercado depende muchas personas, muchas familias, entonces, vigilen esto, porque si esta, es como un reloj, el reloj nuclear, ¿no? de la guerra fría, si esta madre llega a cero, se acabó el juego, ¿saben? Se acabó, recesión oficial, no podemos, no podemos, estar, este, en la ignorancia, de nuestro pequeño mundo de fundamentales, cuando todo esto, es muy importante, porque con que tu fundamentales, el fundamental sea muy bueno, si esta, esta madre llega a cero, se acabó tu fundamental, y se acabó tu empresa, y se acabó todo, recesión inmediata, ¿sale? Entonces, pónganle un ojo aquí, es importante. Luego, este, Fidelity, muy bien, AMC, vean nada más, más del triple, de compras que ventas, como siempre, rompiéndola, subimos, y aún así, o sea, hubo más compras que ventas, más del triple, ¿sale? Y en GME, igual, en GME, hubo casi, cinco veces más, compras que ventas, no estamos corriendo, no estamos yendo a ningún lado, y si los hedge funds se quieren poner a los golpes, pues también tenemos con qué, ¿sale? Acuérdense que el retail, se convirtió en el gorila de, cuatrocientos kilos en la jaula, y nosotros ahora somos el hedge fund más grande del mundo, prácticamente. Entonces, no estamos mancos, no estamos solos, cada día entran más, ahorita van a ver a qué me refiero con eso. Reverse Repo, uno punto, sesenta y un trillones, y ochenta y un miembros, esperaba más para hoy, esperaba mínimo ochenta y cuatro, pero, bueno, se vale. El lunes es el último día del mes, espero ver, tal vez, los ochenta y cuatro, ochenta y cinco, y este, tal vez, unos siete cincuenta, pudiera ser, ¿sale? Vamos a ver qué pasa mañana. Los OTCs o Dark Pulse, cincuenta y cuatro por ciento, no hubo tanta necesidad, estuvimos ahorita distraídos, ¿con qué? Ahorita vamos a ver todo eso. Cripto, el cripto está floreciendo, les dije en el video de ayer, les dije en Twitter, el cripto últimamente está lideriando el mercado, ¿sale? Antes, el cripto seguía al Nasdaq, el cripto seguía al mercado, antes de eso incluso, era, era, era negativo, o sea, era, era un hedge, el cripto, el cripto era contrario, ¿sale? Últimamente ya no, y últimamente, o sea, más últimamente, ahora es al revés, ahora el cripto está lideriando el camino, o sea, podría decir que el mercado sigue al cripto, ya les expliqué la gráfica donde realmente el cripto es el que está dando, la pauta, seguir, vean este verde, hermoso, hermoso el verde, vean acá, ¿sale? Aquí me vengo para acá, le pico aquí, espero que no se trabe, estoy rezando dos aves marías, porque esta cosa siempre se traba, pueden ver esta gráfica, recuerden aquí las Qs, aquí el Spy, aquí el Russell 2000, hermoso, vean esto, ok, ya se cargó, el cripto lideriando el camino, desde que tocamos el fondo, ¿sale? Aquí, a principios de semana, en los 33 mil, justo en la barra, bueno, un poquito abajo, pero prácticamente ahí, en la barra que habíamos dibujado, en la resistencia soporte que habíamos dibujado, tocó, rebotó justo ahí, y subió, estuvo ahí, aquí tocó, tuvo un toque, en la otra, o en la siguiente, soporte que teníamos, estuvo aquí en la zona, en el canal, de 35 y 38, que son el soporte, y la resistencia que ya estaban, eso yo no lo dibujé, esto ya estaba, ¿sale? Yo lo había dibujado yo antes, de esta semana, entonces aquí estuvo tocando, aquí rebotó, vean nada más, este al centavo, realmente, este rebote fue al centavo, aquí regresó, y ahora testió, ya no testió, los 38, 400, ahora testió FIBO, ¿sale? El 78, 6 de FIBO, sirvió ahora como, como resistencia, entonces aquí testió, regresó, o también al centavo, vean estas líneas, luego aquí subió, aquí tuvo 3 toques en el FIBO, ¿sale? Y 3 bajó, ya no llegó, ya fue un progreso, ya no pudo testear, tuvo aquí 3 toques, en esta resistencia, en este soporte, bueno, ahora, y ahora ya, se le acabó el gas, a los osos, y, fuimos para acá arriba, tocamos otra vez, el FIBO, y, ahora otra vez, bajamos, pero ahora menos, bajos, más altos, acuérdense de eso, es clave, y, por fin, pudimos romper el FIBO, de, de, 78.6, hermosa esa ruptura, con una buena vela, que es muy importante, ¿sale? Y aquí pueden ver, cuando se rompió el FIBO, ya estamos aquí arriba estabilizando, no, no regresamos como acá, que rompimos, regresamos hasta abajo, rompimos, regresamos un poquito más arriba, ahora rompimos, y ya, esperaría uno, haber tocado otra vez, otra vez el FIBO, que el FIBO, ahora sirviera como, como soporte, pero no, se quedó aquí arriba, estabilizando en casi los 38, es muy bueno, ¿sale? Esto nos indica que, el, el cripto está, estabilizando, está tomando fuerza, para volver por los 38, 400, ¿sale? Y aquí pueden ver también, el Ether, el Ether también, aquí le faltó un poquito para tocar, los 2084 que teníamos marcados, pero bueno, aquí también, se quedó un poquito corto, y aquí tocó justo, también el centavo, los 2300 del Ether, y está rebotando, ¿sale? No tiene tan buena pinta como, como cripto, como Bitcoin, pero, le está yendo bien también, ¿sale? Igual a Shiba, pueden ver, punto 19, subió, 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 aquí bajó, y otra vez va para arriba, aquí, esto se llama consolidar, estabilizar, aquí bajó un poquito, testeó, y regresó otra vez para arriba, muy, muy bien, muy positivo, la gráfica, vean nada más esto, aquí pueden ver como, la gráfica del canal bajista, que se está dibujando desde noviembre, ¿sale? Aquí viene el canal, aquí tuvo tu testeo, 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 aquí tu testeo, y vean, aquí, estamos ahorita aquí abajo, ¿sale? Justo aquí abajo, aquí testeó, en el, es lo que les dije también, cuando tuvimos aquí, esta, aquí testeamos el canal, bajar, este fue otro canal que se formó, dentro del canal, aquí lo rompimos ese canal, y nos rebotó el canal exterior, ¿sale? Ah, aquí rebotando, barcodeando en el límite superior, no pudimos mantener, entonces, este, se bajó, bajó mucho, y testeó otra vez el, el, este, el límite superior, saben que a mí me gusta, que cuando se rompe un canal bajista, o alcista, confirmarlo, después de la ruptura, con un toque, quiero ver un toque siempre, o dos, pero tocar, esa barra, del canal bajista, el límite superior, para confirmar, que realmente se rompió, y aquí tocó, bajó, tocó, tocó, y volvió a subir, esto me, a mí me, me sirvió, de confirmación, yo le dije en el video, justo en este punto, y aquí estoy, yo estoy aquí confirmando, que ya hubo una ruptura, limpia, del canal, y ahora, vamos por este canal, que quiero ver aquí, bueno, aquí quiero ver, quiero romper, estamos, vean, esto es en tiempo real, esto es ahorita, vean, quiero romper este, el canal superior, del canal externo, y quiero, no quiero, pero sé que me van a rebotar, en los 38, 500, aquí, va, lo rompo, aquí me rebotan, no importa, quiero testear, ojalá pudiera testear aquí, sale, en los, este, 37, 600, justo aquí, donde es el cruce, del canal superior, con la resistencia, al soporte, previamente formados, y sería justo el momento, en el que este, pudiera ser rebotado, por los 38, 500, que es el siguiente, la siguiente resistencia, realmente, si rebotamos aquí, sería perfecto, sería como, este dibujado, del libro de texto, como para ejercicio, de tarea, rebotar justo aquí, para confirmar, la consolidación, de la ruptura, del canal superior, del, del, perdón, límite superior, del canal exterior, y poder, ahora sí, testear de nuevo, los 38, 500, o 600, y ahora sí, romper, mantener aquí, y luego por los 40, poco a poco, sale, es lo que quiero ver, la semana que entra, este, o el fin de semana, porque ya saben que el cripto, si, si trae el fin de semana, quiero ver este fin de semana, ojalá, los tiempos me dan, ah, deja ver, se evita en la gráfica de, 2H, si, si me dan los tiempos, para hacer esto, mañana, tal vez mañana, lleguemos a este punto, ojalá, ojalá se haga eso, y si no, pues ni modo, digo, si no fuera aquí, digo, que aquí sería perfecto, pero si no, no importa, que si hace la ruptura, y luego hace el testeo acá, o por acá, no importa, mientras haga el testeo, y, y, y se consolide, la ruptura, a la alza, está bien, si es aquí, si es aquí, o es aquí, aquí sería perfecto, pero si no, no es así, pues no importa, que se haga aquí, va, entonces, pues muy bien el cripto, me encanta, me encanta lo que estoy viendo, y como les digo, ahorita el cripto está lidereando, entonces, esto que me dice, que si el cripto sigue subiendo, si el cripto la sigue rompiendo, pues acuérdate que el comportamiento del Nasdaq, y de AMC por lo menos, se van de la mano con cripto, los tres se comportan igual últimamente, ¿sale? Aquí ya pudimos ver, que tuvimos un Golden Cross, en este punto, y, y esto es muy positivo, porque todo esto nos indica, que esto puede subir, y puede romper, totalmente esos 38, 600, que nos han dado tantos problemas, ¿sale? Aquí pueden verlo, entonces, si el cripto sigue rompiéndola, el Nasdaq, me puede, me puede decir que van a seguir el cripto, junto con, con este AMC, y bueno, todos nos vamos con agarraditos de la mano, a irnos por, a la casa de Kenny Boy, para quitarle su mayonesa, ¿sale? Entonces, es muy importante, este comportamiento, vean el fin de semana, porque si cae, si llegara a romper a la baja, y aquí no rebotan, si aquí no rebotan el día de hoy, en la noche, madrugada, pues, pudiera ser que, que bajáramos, ¿sale? Bajaríamos, atesté otra vez esos 35, 500, puede ser, y, nos enfrascaíamos en este triángulo, en este banderín, aquí, y bueno, pudiera ser que no fuera tan positivo, la semana que entra, entonces, bueno, todo es posible, yo les planteo lo que veo, la información, las posibilidades, y, lo que yo espero, o quiero, y por qué lo quiero, y lo espero, y esperemos que el mercado, también piense como yo, ¿va? Va. Luego, esta noticia me encanta, les va a encantar a ustedes, vean esto nada más, a partir de hoy, nada más, hoy 28, aquí está, 28, ¿sale? todo este nuevo dinero, entró a AMC, ¿sale? Ni un rojo, de hecho, si ven desde principios de año, solamente hay dos rojos, bueno, lo que les estaba mostrando, las últimas dos semanas, hay dos rojos, ¿sale? Aquí pueden ver, como hoy, hubo puro verde, y no hubo un verdecito, así como, tranquilón, estos son, son jugadores nuevos, ya lo saben, ¿sale? Vean quién entró, al quite, Goldman Sachs, ¿sale? Goldman Sachs entró, con 318,000 acciones, o sea, ven qué chelada, ¿sale? ¿Quién más? Ah, mira, Allspring Global Investment, con 227,000, o sea, no hablamos de 37,800, 3,500, que son buenas, digo, todo el dinero es bueno, bienvenido, ¿no? 100, 1,600, digo, 16,000, perdón, pero no, estamos hablando de monstruos, que entran con, este, un cuarto de millón, este con, con 318,000, o sea, realmente es, es muy, muy fuerte su aporte, ¿sale? Y esto es de acá, aquí Goldman Sachs, en, en la parte del ETF de innovación, este, tuvo un incremento del 90%, ¿sale? 90% a la posición que ya tenía, que era otro anterior, o sea, este Goldman Sachs, acuérdate que una misma entidad puede tener muchos portafolios, o muchos, muchos fondos, ¿sale? Entonces, este es uno, uno diferente, vean este también, o sea, todo está entrando, ¿sale? Entonces, realmente, esto me dice a mí, aquí, 37,000 acciones, que se compraron, o sea, que se tienen ahorita, hubo un incremento del 97%, ¿sale? Entonces, realmente todo esto es muy positivo, y, y me dice, pues, que las ballenas, los fondos, saben lo que nosotros, que, o sea, es eventual, es limitado la cantidad de tiempo que puede permanecer Kenny Boy, haciendo malabares, cada que está haciendo malabares con dos bolas, bueno, saben a qué me refiero, ¿no? Este, le levantamos otra, y ya está con tres bolas, y luego le levantamos otra, y otra, entonces ya tiene cuatro, cinco, seis, siete bolas, es, es limitada su capacidad, ¿sale? No es Dios, o sea, tiene un límite, y cuando ya tenga un punto, en el que ya no pueda hacer tanto malabar, con tantas bolas que va a tener nuestras, nuestras manos, entonces, realmente, en ese momento, vamos a ver, que, que sangra, ¿no? Como vimos en 300, vamos a ver que Dios sangra, bueno, este también sangra, y sangra, y sangra bien, ¿sale? Entonces, yo lo sé, a lo mejor ustedes no lo saben, por eso hago estos videos, por eso hago estos, estos posts, porque yo estoy tranquilo, pero algunos de ustedes, no, pueden estar nerviosos, entonces, por eso lo hago, yo sé que sangra, y yo sé que sangra, y lo he visto sangrar, en el pasado, y ahorita también lo vamos a volver a sangrar todos, y en el momento que empieza a perder, y que empieza a tirar las bolas que, nuestras bolas que le estamos dando, que le estamos poniendo en las manos, que se empiece a tirar al suelo, en ese momento, vamos a ver que, que tiene un límite, entonces, en ese momento, ¿qué va a pasar? Va a llegar el FOMO, ah, oye, Kenny, está tirando las bolas, ¿cómo lo vemos? Porque el precio ya subió de 15 a 18, y luego subió a 21, y luego subió a 23, ¿saben eso que causa? FOMO, la gente va a pensar, ¿y qué es el FOMO? En este ejemplo, son más bolas, te vamos a estar aventando más bolas, más bolas a las manos, a ver cuánto más puede aguantar, cuánto puede hacer malabares con esas bolas, y, ¿y qué creen? Las va a acabar tirando, y las va a acabar tirando todas, y en ese momento, es cuando nos vamos todos juntos agarraditos de la mano, a la luna, ¿sale? Entonces, muy bien, muy bien, muy bien, miren aquí, el Bitcoin, ya está perforando, está testeando, me gusta, me gusta mucho lo que veo, ¿sale? Entonces, aquí está todo el dinero nuevo, excelente, super bullish, ¿a qué malas tengo? Melvin, mi capital, nuestro viejo Melvin, este, pues sigue, sigue dando de qué hablar, ahora ya han hicido un reportaje, ya perdió un billón, billón de dólares en tres semanas, no sé por qué no han hecho un reportaje de Kenny Boy, con todo lo que ha perdido, pero bueno, eventualmente lo van a hacer, aquí pueden ver un billón en tres semanas, o sea, este cuate es, decía Kenny, Ken Griffith, que era el de los jueves inversionistas de su tiempo, de su época, no manches, la neta, este brother sí, sí pierde dinero, pero por mayor, o sea, si fuera una competencia de perder dinero, este brother se lo lleva, o sea, vean todo lo que ha perdido, un billón en tres semanas, o sea, realmente este cuate, está en el piso, está en el suelo, y qué creen que pasa, vean esto, melvincapital.com, enter, esto me sale, ya quitaron la página, la tumbaron, tumbaron la página de Melvin, ya no ponen con, la gente se mete a su sitio, ya mejor la quitaron, ya no quieren saber nada, les puse ayer el reportaje, hicieron una venta de equity de asset, de 4.5 billones, hoy me dicen, que perdió un billón en tres semanas, hoy veo que su página, ya no tiene página, Gabriel Plotnick, este, ya corrió, se fue con el dinero que le quedaba, con los, no sé, 50 mil dólares que le quedaron en el fondo, se fue de vacaciones, yo creo, no sé qué vaya a ser, pero vean, ustedes lo pueden googlear, no me hagan caso a mí, melvincapital.com, ahí está, refresh, nada, se acabó la página, se acabó Melvin, un billón en tres semanas, 4.5 billones de venta que hicieron ayer, o sea, estamos ganando amigos, ¿sale? Y acuérdense que Melvin, tiene 2 billones todavía de Citadel, entonces realmente, pues Citadel, no le dio dinero a Melvin de cuates, le dio dinero porque sabía lo apalancado que estaba, y los fondos que tenía, y los puts y los calls que había hecho, este, para protegerse, del ataque que tuvo, hace un año exactamente, entonces le dio el dinero, porque si no se lo daba, iba a tronar, y después de Melvin seguían ellos, entonces fue como que, ok, fue como, estás en la guerra, yo estoy en Londres, estoy en Inglaterra, pues yo te apoyo, Francia, para que aguantes la guerra, yo mando tropas, mando espías a Francia, para que Francia y París, aguanten a los alemanes, en lo que yo me atrinchero, hago barcos, hago buques, pido ayuda a Estados Unidos, pido ayuda, pido dinero, ¿sale? Entonces, estoy ayudando a Francia, porque estoy, como quien dice, poniéndolo como línea de defensa, como una trinchera más, para que no me lleguen a mí, porque si cae Francia, luego sigo yo, ¿sale? Y fue lo que pasó, cuando cayó Francia, y tenían la región dominada, fueron por Inglaterra, pero realmente Inglaterra, lo retrasó un poco, al estar apoyando a Francia con armas, con la guerrilla, las fuerzas de, viva la resistance, ¿no? Como dicen, viva la resistencia de Francia, bueno, esa resistencia, pues no, no se formó sola, no, después de que Charles de Gaulle, estuvo ahí, y huyó a Inglaterra a pedir ayuda, él regresó, y ya tenía dinero, tenía tropas, tenía espías, tenía todo, eso fue lo que le permitió a Charles de Gaulle, tener a la resistencia en Francia, y fue lo que le permitió a Inglaterra, tener el tiempo necesario, para convencer a Estados Unidos, para ellos a trincherarse, y armarse, hacer su flota, y fortalecerla, porque las, los submarinos alemanes, estaban acabando con la marina de Londres, de Inglaterra, ya me desvié, pero, pero bueno, el chiste es de que, por eso apoyó Citadel a Melvin, porque era, estaba apoyando sus propios intereses, no es que le cayera muy bien, este, Plotnik, fue simplemente que, se protegía a sí mismo, ¿sale? como siempre lo hacen, y aquí está, la página en cero, luego también aquí pueden ver, este, no sé ustedes, si compraron el DIP, ¿sale? Yo sí lo compré, ¿sale? Me compré, este, tres órdenes, de AMC, estas las estaba poniendo, y las ponía al precio, porque tengo problemas con AMC, para, cuando compro en GBM, que es mi broker mexicano, entonces, y la ponía, y subía, y ya no la alcanzaba, entonces ponía, me la cancelaba, y ponía la siguiente, hasta que la agarraba, hasta que la agarré, también compré GME, ¿sale? Aquí la tengo, y este, también aquí, aquí le puse, de hecho aquí le puse en cero, uno, porque había otro, que estaba ahí, este, estaba bajando a dos, 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 tres, tres, dos, 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 toda la calidad, que me caracteriza, para hacer memes, y diseños, entonces, aquí le puse, recuerden que, lo que siempre digo, amigos, o pobre, o porche, ¿sale? No hay puntos intermedios, ¿sale? Y como pobres ya somos, o ya soy por lo menos yo, pues entonces, pues nada, me queda un lugar para, para ir, ¿sale? Es como dicen, cuando tocas fondo, pues nada, hay un lugar para ir, hacia arriba, y aquí también, y recuerden, esta parte es muy importante, ¿sale? Que les quede bien claro, si ustedes no toman riesgos, van a trabajar toda su vida, para personas que sí los tomaron, porque la gente que tiene sus empresas, en las que ustedes trabajan, ¿sale? Es gente que tomó riesgos, ¿no? No es gente que, o bueno, mejor ellos no, lo heredaron, pero sus papás, sus abuelos, tomaron los riesgos, para formar esa empresa, para formar ese patrimonio, ese imperio, como quieran llamarlo, entonces, pues hay que tomar riesgos, porque el mundo es de los aventados, ¿no? Y como dicen a los, esos no, no les hacen corridos, entonces, y este es el meme, datos reales, ¿sale? Los tomé al cierre, a veces me veo mi portafolio, y me pongo triste, esto que ven aquí, a lo mejor no se distingue, es un, es un house call que me hicieron el día de hoy, a mí, ¿sale? Este es de hoy, es como el margin call, pero, ese que les dije otra vez, que te hacen con horario limitado, este house call me llegó a mí hoy, ¿sale? Sigo atorado ahí, estoy perdiendo dinero, por mayor, con Smile Direct, entonces, este, pero no, no vendo, no he vendido, entonces, lo que hago aquí, vendo pequeñas partes, de otras acciones que no son AMC, para cubrir estos margin calls, pero no, bueno, pues aquí está, mi margin call, y el precio de AMC, vale 15.0, se dice el día de hoy, entonces, y luego veo el portafolio de Citadel y Kenny Boy, y se me pasa, esto es lo que ha aparecido desde el 27 de diciembre, es lo que decía, se hacen reportajes, y hacen todo el alboroto, porque Melvin perdió un billón de dólares en tres semanas, citadel y Kenny perdieron dos billones en el 21% de su portafolio en tres semanas, o cuatro, pues si quieren verlo, y extrapolado al 100% de su portafolio, son más de 10 billones, son casi 10 billones de dólares, ¿sabes? 9.0 y tantos billones de dólares, entonces el billoncito de Melvin, pues me indica a mí, que Melvin no tiene los contactos en los medios de comunicación que tiene Kenny, porque Kenny ha mantenido esto muy oculto, pero aquí lo pueden ver, es información pública, sáquenla, 9.1 billones desde el 27 de diciembre, ha perdido Citadel, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué me preocupo de mi house call, y de mi margin call? Si sé que, sé lo que ellos están perdiendo, ¿sale? Realmente no me importa nada de eso, no me importa. Bueno, es lo que tengo para el día de hoy, amigos, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención, tengan buen fin de semana, relájense, por favor, ya olvídense de la bolsa, prohibido pensar en la bolsa, si quieren, todavía como que hacer un poco de, de, este, reflexión sobre la bolsa, les recomiendo, ya saben, The Big Short, muy buena, muy, se apega mucho a lo que estamos viviendo el día de hoy, les recomiendo, Margin Call, muy buena, también se apega mucho a lo que estamos viviendo el día de hoy, les recomiendo también, El Trader, está buena, está en Amazon Prime, les recomiendo Wall Street, El Dinero Nunca Duerme, la 2, la de, que es Michael Douglas, y este, el de Transformers, no sé cómo se llama, Shiaf, algo así como Shiaf, ¿no? Bueno, este, y si a ti no quieren ver nada de la bolsa, porque están hasta la maíz de la bolsa, y ver la semana roja que tuvimos, bueno, les recomiendo, vean, la serie de Mesías, está en Netflix, ya la recomendé otro video, pero ahorita la vuelvo a recomendar, no, no estoy patrocinado, pero está muy buena, la verdad es que sí, está muy buena, a mí me gustó, no la pude dejar de ver, y este, y estoy viendo ahorita la de, eh, Peaky Blinders, entonces, es lo que yo voy a hacer, ni me preocupo de la bolsa, realmente estoy muy contento con lo que está pasando, me da mucho gusto ver, bueno, no me da gusto, pero, me siento satisfecho el ver, que AMC, está aguantando, vean, aquí regresó el canal, que se formó hace 3 días, está aguantando, más que el mercado, realmente el mercado le está yendo peor que AMC, ¿sabes? Y me da, eso como el pasado, ¿por qué? Porque sé que Citadel ha perdido más que nosotros, es número uno, número dos, me da esperanza ver, cómo tenemos aquí el doble fondo, en esta, y cómo ya vamos para arriba con el Bitcoin, y eso, basado en mi experiencia, y basado en lo que estoy viendo, el comportamiento del mercado, tecnológico, las, el stand-up, el cripto, etcétera, esto me indica a mí, que el cripto va a liderar el camino, hacia la recuperación, ¿sale? Entonces, quiero creer, no es seguro, no es consejo financiero, pero quiero creer que ya tocamos fondo, ¿sale? Bueno, esto es lo que tengo, recuerden, nada, esto es consejo financiero, no soy un gestor financiero, solamente un mexique que ama la acción, ama la comunidad, ama el mercado parejo, por favor, denle like al video, si les gustó el contenido, compartan el video, suscríbanse al canal, y, este, déjenle un comentario, por favor, un saludo, una pregunta, lo que quieran, me está mandando otra vez preguntas en privados, no las voy a contestar, lo siento, no es personal, no es que se agacho, pero me preguntan todo el mundo lo mismo, y la gente es que, pues hay que poner un alto, entonces, vamos a hacer todos, les, vean las preguntas de los videos, todas las respondo, todas las preguntas las respondo, y según una no la respondí, es porque se me pasó, por favor, háganmelo otra vez, pero todas las preguntas las intento responder, entonces, por favor, déjenme sus preguntas aquí en el video, y si no, que es un saludo, para ayudar al algoritmo de YouTube, ¿sale? Bueno, a todos, muchas gracias, buenas noches, buen fin de semana, relájense, y hasta la próxima.